Con una anécdota muy especial, se presenta el Padre Rolando. Buen provecho. ¿Saben qué? Estaba pensando, ¿no? Qué raro que piense yo. Tengo todo el tiempo para pensar. Bueno, estaba pensando en dos cosas. O en pronunciar mal la gente que habla rápido, los jóvenes sobre todo, y no los corrigen. Y nosotros que lo hagamos más pausado, los antiguos. Bueno, en el año 1959, yo estaba de párroco en la Merced. Qué lato fue eso, ¿no? Entonces, al lado mío estaba el obispo. ¿Quién era el obispo? Monseñor Francisco Vicentín, con su acostumbrada tranquilidad y mesura. Y me dice, bueno Padre, ¿vamos a salir o no? Porque el cielo estaba encapotado y quería llover y quería llover y... Total, la procesión era rápida, ¿no? Hacía en el cuatro cuadras, nomás, en torno a la plaza. Y bueno... Entonces, miro, 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 miro así, miro así. Estaban las ribas. Estaban estos, estaban los otros. Uy, 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 uy. Salga Padre. Si no tienes fe, es porque no sale. Si no tienes fe, es porque no sale. Y si tienes fe, salga. Bueno, tenía que decirle que tenía fe. Así que salimos. Cuando llegamos a Quintana y Buenos Aires, se largó, se largó el choperrón. Previamente pasamos por la comisaría y ahí largaron en la jefatura. Tres o cuatro pesos, no sé. Chorro de gallina nomás. Bueno, qué barbaridad, chico. Se mojó toda la Virgen. Subió Manuel, subió Manuel y le puso su piloto a la Virgen. Así que desde entonces se llama Nuestra Señora del Piloto. Le hicimos un vestido nuevo. Salió ganando la imagen, ¿no? Porque después hizo otra cuadra. Pero ya, ya mojada, mojada, mojada. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima semana.